¡Suscríbete al canal! Un saludo para todos en el continente, ha llegado un día muy importante para la Copa América, esta competencia que de a poquito se va apagando y que está buscando los finalistas correctamente ante Chile y no juega Carrillo lo que motiva que Perú hoy cambie el esquema. Fabi, la formación de Brasil está en set titular. Ederson, Danilo en el arco gallese, el hombre de los más de 100 partidos en la selección peruana. Una última línea hoy compuesta por cinco integrantes, primera vez en el ciclo... Vamos a ver, Rosa María, con los comentarios de Darías Cárate, Camila Zapata y quien les ha hablado, Oscar del Portal. Estamos atentos, muy bien, muy bien. ...que sea historia. Rosa María. Muy bien. Señoras y señores, pita el árbitro. El señor Roberto, está el lobby, llegó a pasar lobby, va a meter el centro, despeje. La pelota que sale por la línea de fondo, el primer córner del... Paquetá que entrega la derecha para Everton, Paquetá. Picaba Richard Lisson, gran pelota, está el primero. Richard Lisson, pase atrás Neymar. Señoras y señores, ha llegado Brasil. Ya arrancaron estos muchachos, son imparables. Si das ventaja, te cocinan, ¿eh? Cero a cero, ocho minutos. Iniciás bien, terminás bien. Una buena salida de Brasil, encontró rápido los hombres libres. Hay un gran pase de Paquetá para esa diagonal de Richard Lisson que tiene punto de partida en la izquierda. Ya la deja para acá, Semino. Paquetá. Viene Cueva. Quedó golpeado el juego brasileño. El partido se detiene. Está golpeado Paquetá. Para Paquetá, Paquetá buscó la pared. Neymar, falta. Habrá tiro libre. Tiro libre que corresponde al conjunto brasileño. Se la marca la Ramos, que le dice... Casemiro al arco. Gallece rebote. La tomó Gallece. No pudo Everton en el rebote. Había dado rebote en marca Trauco. Va Everton a punta. Dispara el pega. Al arco. Entre las pierdas de Ramos. Y le quedó la pelota de la arquera. Pelota de Gallece. A Perú le cuesta mucho sostenerla cuando la recupera. La cancha es muy larga. Y además Brasil vive del acoso. Porque cuando la pierda... El remate al arco. ¡Oh, Gallece! Mirá el remate complicado, eh. Parecía que se desviaba. Se viene el conjunto local. Paquetá busca el centro. Está el primero. Tapó el arquero. Gallece dos veces. Notable arquero. Que dos pelotas sacó el arquero. Se puede creer. A Richard y a Neymar. Sacó dos pelotas. Tres vendas. La gran figura del partido. Tempranito, eh. La gran figura de Gallece. Cero a cero. El héroe. Yo no digo que sea el héroe menos pensado. Porque Gallece es una garantía. La segunda bola que tapa Gallece. La primera es difícil. Pero la segunda se tiene que... Rápidamente. ...de la pelota a Peña. Peña al arco. Desbío. Habrá córner. Habrá tiro de esquina que corresponde. Ha seleccionado peruano. Corrige el árbitro. Dice no. Fue saque de arco. Corrige Tobar. Acá la acción, Fabi. Mirá, el enromo pegó. Detrás del arco nos vamos a dar cuenta. Sale lejos el arquero. Viene Richard. Risson se apuró. Metió al centro. Pedían falta sobre Neymar. Pedía penal. Everton al arco. Rebote. Señoras y señores. El árbitro va a marcar a ver qué. ¿Qué va a marcar el árbitro? Falta en ataque. Falta en ataque, sí. Pedía falta. Pedía penal Neymar. Que lo revoleaban en el área también. Fabi Godoy, toda tuya. Mirá. Gallece se precipita. Y ya después aquí hay un desorden. Algunos van a cubrir el árbitro. La va dejando para Richard Lisson. Richard Lisson. Desbío. Gallece abajo. La toma el arquero. 33. Va a haber una... Amonestación en el camino. A ver qué... Larga. Corre Neymar. Viene Ney. En cara a Neymar. Busca Neymar. Tiene un caño. Qué buena Neymar. La deja atrás. Paquetá. Gol. Y llegó nomás. Gol. De Brasil. De Brasil. De Brasil. La hizo Neymar. La termina Paquetá. Juegan con una calma. Con una tranquilidad. Te terminan erosionando. Desgastando. Así hago hoy. Señoras y señores. Brasil le gana a Perú. 1 a 0.35 minutos. Paquetá. Y aquí hay una clave. Que es la distancia de los defensores al momento de las coberturas. ¿No? Si se puede agigantar en el resultado. Uy. Qué mal chocaron. Por favor. Qué mal chocaron. Le cabeció la cabeza a Trauco al pueblo brasileño. A Paquetá. Tremendo. Tremendo. Te descuidas. Va Covita. En Caracueva. Abrazá que de arco. Saque de arco que corresponde a Brasil. La imagen de Cristian Cueva. Algunas aventuras individuales. La Padula. Cueva recién. Poquito de Perú en el primer tiempo. En fase ofensiva casi nunca. Neymar. Y la mete para Everton. Mete al centro. Pasó a la pelota. Y está el segundo. Cabezazo afuera. De Renan Ludi. Saque de arco. Y García número 24. Bueno. Viste el árbitro. Arranca en los segundos. 45 minutos. Van a meter al centro. Mete al centro. Pedían falta. Marca falta en ataque. De la Padula dice el árbitro. Y habrá señores. Tiro libre corresponde al seleccionado brasileño. A mí me quedó el primer tiempo Fabi la acción. En cara a la Padula. Se frenó. En cara a la Padula. En cara a la Padula. Tapó a la arquera. Tapó el arquero notable señores. Impresionante Ederson. Lo tuvo la Padula. Se ha salvado Brasil de milagro. Espera por el medio García. Va García a punta. Dispara. Afuera. Otra más para Perú señores. Se anima. Es otro canto. Va Neymar. Y la deja para Richarlison. Del otro lado Everton. Falta. Y habrá tiro libre. Quieren amonestar a Yotun. A ver. Va a haber amarilla para Yotun. Tiro libre. Sí señor. Tiro libre para Brasil. Escena. García apuntó. Disparado. Rebote. Y la Tremila sacándote Basilo. Aparece adelantado el jugador peruano. Señoras y señores. Otra más para Perú. Que hace mérito para empezar a equilibrar el partido. 1-0. Gana Brasil. Muy bien García. De hecho hasta espera que le haga el... Habilitado Neymar para liquidar. ¡Neymar! Señoras y señores por arriba el traveseño. Saque de arco. Para Semiro. Neymar. Viene Fred. Lo revolió a Neymar. Santa María lo revolió. Se viene el Odi. Y le queda a Richarlison. Tira largo. Y la corre Richarlison. Pedían penal. A ver. Hay empujón. Empujón ahí. Empujón ahí. El tema es... El árbitro había otra cosa. Está claro. ¿No? Pero... El árbitro habla de choque. Sí, él habla de contactos. Para mí hay empujón. Ahora el tema es... Hasta dónde ese empujón es penal, ¿no? Gran pase de Neymar. ¡Ey, boxe! ¡Ey, boxe! ¡Ey, boxe! ¡Ey, boxe! Acaba sus vacaciones y ya se encuentra en la ciudad de Liverpool para poder comenzar los entrenamientos con el equipo de Everton. Recordemos que se rumora que puede llegar cedido o en compra al Milan. Tengo que esperar porque sería el principal pretendiente para que James continúe su correra ya que el profesor Ancelotti no se encuentra en estos momentos acá sino que está en el Real Madrid. Y recordemos que James vuelve después de toda la polémica que se formó en torno a la Copa América y el por qué él no fue convocado a la selección por el profesor Reynaldo Rueda. Así que esperemos que este lunes James Rodríguez comience un tratamiento y la de todo a ver si su futuro sigue en Liverpool y o se va a el Milan de Italia. Así que gente, pendiente de más noticias. No olvides suscribirse, dar su like y comentar como siempre. Chao, chao.